Para extraer la tarjeta de memoria microSD de una Galaxy Tab, pulso en el botón de menú y de ahí en el icono de configuración, de ahí pulso en almacenamiento, deslizo hasta encontrar la opción retirar tarjeta de memoria, pulso en ese menú, de ahí en la ventana que sale pulso en aceptar. También lo puedo hacer desde la pantalla de inicio, pulsando en la aplicación de configuración, lo cual me va a llevar al menú anteriormente visto y son los mismos pasos que en la opción anterior. Una vez desmontada la microSD o memoria externa, desactivo la pantalla y voy a el costado izquierdo de la tableta, busco en la parte inferior la tapa de la ranura de la memoria y la retiro suavemente. De ahí pulso con el pulgar para que la memoria sea expulsada. La tomo con los dedos y la retiro suavemente. Si quiero cambiar la memoria por una de mayor capacidad, debo de asegurarme de no tener aplicaciones montadas en esa tarjeta, de lo contrario, al retirarla ya no volverán a aparecer. Para colocarla nuevamente, debo de asegurarme de que la tarjeta se trabe con el seguro. De ahí cierro la tapa y ya está lista para utilizarse. La tarjeta automáticamente es cargada por la tableta. Eso es todo, es un procedimiento muy sencillo. Suscríbete.